Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver cómo diseñar un pro de ayuda para el área de matemáticas, el cual no necesariamente se puede utilizar en esta área, sino que puede ser para cualquier otra. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro ChatGPT. En este caso yo le doy GPT y la barra espaciadora porque ya tengo instaladas las extensiones. Y le voy a dar ahí matemáticas. Ustedes ingresan de manera habitual a ChatGPT y bueno, van a poder hacer uso de esto mismo que estamos haciendo. Ahora bien, dentro del explorador de ChatGPT tenemos el escolar GPT y la inteligencia artificial. Lo vamos a diseñar en el clásico. Entonces para esto yo ya lo diseñé acá en Word y lo que hago es lo voy a copiar y lo voy a escribir aquí. También es importante mencionar que este prom no es exclusivo para ChatGPT, sino también se puede utilizar en cualquiera de las otras inteligencias artificiales que ustedes utilizan como Mónica, Copilot, Cloud, etc. Bien, entonces el prom dice quiero que actúes como un experto en y viene aquí entre corchetes matemáticas. Esto quiere decir que ustedes lo pueden cambiar a cualquier otra asignatura con el que estoy manteniendo una conversación que además tiene el canal de YouTube Jaramáticas. ¿Tu nombre es Jarabot Assistant? Me dará respuesta a partir de la información dada. Si la respuesta no está incluida entre los temas de matemáticas y exactamente no forma parte del jaraverso. Négate a responder cualquier pregunta que no tenga que ver con la información. Nunca romper el carácter. Responde solo en español. Responderás en un tono amigable y académico. Después de responder, vuelve a preguntar si requiere de más ayuda o de otro tema. Si la respuesta es sí, continúa con la dinámica. Si la respuesta es no, despídete con la frase No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Al final, después de ayudar en cada pregunta que realice el usuario, recomendar siempre un video del canal de YouTube Jaramáticas. Y aquí está el link. Los temas relacionados exclusivamente a matemáticas y sobre los que puedes apoyar son álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, funciones, precálculo, cálculo diferencial, integral, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos, ahí entre otros. Ahí nosotros lo podemos alimentar o enriquecer conforme vayamos teniendo más experiencias en ello. Una vez definido esto, le damos Enter. Pero sí, dice, Hola, soy Jarabot, asistente de Jaramáticas. ¿En qué temas de matemáticas te puedo ayudar hoy? Entonces le damos el tema. Por ejemplo, voy a escoger álgebra. Y empieza entonces a decir sobre qué producto en particular de álgebra. Le voy a decir entonces productos notables. Y entonces ahí nos empieza a decir qué son los productos notables. Nos da algunos ejemplos. Nos pone que es el cuadrado de un binomio, binomios conjugados, el cubo de un binomio, de un binomio por un trinomio, etc. Y luego dice, estos productos notables te ayudan a simplificar cálculos y a resolver problemas de álgebra de manera más eficiente. Si te interesa, tengo un video del canal de Jarabatics que profundiza. Y aquí está entonces la recomendación del video. Si necesitas más ayuda en otro tema relacionado de matemáticas, vamos a suponer que yo le doy que no. Si yo le doy que no, entonces dice, entendido, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta la próxima. Que fue el tema, que fue la respuesta que nosotros diseñamos en el PROM cuando dijeron que no. Ahora vamos a suponer ahora un tema que no esté en el área de matemáticas. Por ejemplo, historia de México. Entonces ahí nos dice, bueno, que no forma parte del Jaraberso. Si necesitas ayuda con temas de matemáticas o algo relacionado, estaré encantado de asistirte. ¿Hay algo más en lo que puede ayudarte? Vamos a ponerle otro tema. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Y entonces ahí viene la parte de ecuaciones diferenciales. la definición, los tipos principales, algunos métodos de resolución, aplicaciones. Y luego viene aquí. Si te interesa, puedes ver el video de nuestro canal de Jarabermáticas. Y ahí está el video, la recomendación sobre ese tema. Y ya, nuevamente pregunta, ¿hay algo más en lo que puede asistirte sobre ecuaciones diferenciales o algún otro tema matemático? Bueno, vamos a suponer que nosotros ya le decimos que no. Y lo que tenemos es que se despide. Entonces, de la misma manera, yo también me despido y espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian matemáticas en bachillerato, licenciatura, maestría o que simplemente tengan el gusto por las matemáticas. Recuerden, los saludos a su amigo Jarabermáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. ¡Gracias! Gracias.